Hola chavales, hoy os voy a contar la historia del cazado de Almería. Un monumento construido en el año 955. ¿Cuánto tiempo? El rey Abderramán III. Su función era vigilar la ciudad y estaba dividida en tres recintos aparte. El primer recinto está lleno de jardines muy bonitos, de verdad, os invito a visitarla. El segundo recinto está en ruinas, qué mal, aún debido a un terremoto que hubo en Almería. El tercer recinto, y último, es el mejor reservado, está hecho de pura piedra y era un lugar estratégico para vigilar la ciudad y fue construido por los cristianos. Bueno, aquí acaba nuestra historia. La Alcazaba es un monumento muy bonito, de verdad, os invito a visitarla. El siguiente lugar de vuestra ruta es la Catedral de Almería, para ir, bajar por la calle al Manzor, y ahí llegaréis justo delante de la catedral. Y muchas gracias.